Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy tenemos con nosotros a un gestor de una entidad latinoamericana, porque en Estrategias de Inversión ya saben que le dedicamos mucho interés al flujo de capitales entre los dos continentes. Nos interesa mucho saber qué dinero está llegando de Latinoamérica a España y qué entidades están llegando para operar o para ofrecer sus servicios financieros en España. Que son bastantes, están llegando poco a poco sin hacer demasiado ruido, pero es un goteo continuo y que, según dicen algunos expertos, no ha hecho más que empezar. Por tanto, hoy tenemos con nosotros a Joaquín Barrea de Sura Investments. Gracias Manuel, sí, correcto. Bienvenido, que nos va a hablar de un fondo muy interesante que está calentito en España. Si no ha llegado, está a punto de llegar, ahora nos lo explicará con más detenimiento, que invierte en renta fija corporativa latinoamericana. Un mercado quizá no demasiado conocido en España, quizá no demasiado empleado o invertido por los partícipes, pero que ofrece unos diferenciales de rentabilidad más que interesantes. De todo ello nos va a hablar Joaquín. Así que, nada, pues antes que nada, Latinoamérica es el gran dorado para España. Siempre se dice que tiene que ser el gran puente entre España y Europa. Latinoamérica tenemos que ser nosotros el puente. Algo que no termina de llegar. Explíquenos un poco, lo más brevemente posible, ¿qué es Latinoamérica hoy? Claro, yo creo que esa es una excelente pregunta, Manuel. Hay que entender y dimensionar cuál es el potencial y el tamaño de Latinoamérica en el mundo. Hoy tenemos una región de Latinoamérica que representa prácticamente el 7% del PIB global. Es una extensión geográfica que representa más del 15% en términos de territorio y que aporta a la población mundial cerca del 10%. Es una región bastante rica que además se ha venido potenciando para estar a la altura y competir en estos nuevos desafíos macroeconómicos. Tienen su fondo de inversión que es el AM Sura Latin America Corporate Debt, denominado en dólares, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo está el terreno corporativo en ese país, qué oportunidades hay, qué tires se manejan, qué... Bueno, háblanos un poquito de... Sí, claro, Manuel. Yo creo que para poder entender el fondo y la clase de activo es importante tal vez irnos un poquito atrás y ver cuáles son las tendencias que hoy están favoreciendo a la región. Ya decíamos que en términos de tamaño, Latinoamérica pues más o menos representa casi un 10% de la población, el 15% de la extensión y 7%, 6-7% del PIB. Esto se añade a que América Latina ha venido cerrando las brechas de manera importante. Hablamos, por ejemplo, de que hoy América Latina, uno de cada tres egresados de las universidades, ya están cursando materias de ciencia, tecnología o desarrollo, lo cual compara bastante bien con economías desarrolladas que manejan más o menos los mismos niveles, uno de cada tres, uno de cada cuatro. Por lo tanto, América Latina ha venido cerrando ese gap y que es muy importante para ser competitivos. Otro punto creo que bastante relevante es esta famosa tendencia de relocalización o nearshoring, como se le conoce en inglés. Este es un efecto que se detonó prácticamente a partir de pandemia, en donde hemos visto que los comercios estresaron, las cadenas de suministro colapsaron y lo que buscaron las economías más grandes del mundo es poder acercar esas cadenas productivas, ese comercio, hacia economías más cercanas en términos de distancia, pero también hacia economías ideológicamente más similares, usos horarios más similares. Y ahí es en donde juega América Latina un juego bastante atractivo para la región. ¿Esto cómo lo podemos explotar? Y aquí entra justamente tu pregunta. Nosotros creemos que el activo que se puede beneficiar de esto es la deuda corporativa latinoamericana, que es un activo que juega principalmente en la calificación high yield o grado especulativo, como se le conoce en español. Pero si damos un doble clic y no nos quedamos solamente con eso, vemos que la región realmente tiene una calificación grado especulativo por la localización, no por el riesgo fundamental que representan las empresas, lo cual es una gran ventaja, porque estamos obteniendo un mayor spread, estamos obteniendo una mejor tir, una mejor rentabilidad, pero muy ligada a un riesgo soberano de los países. Y aquí es en donde nosotros hemos podido explotar nuestro proceso de inversión, atacando una estrategia que va justamente para poder capitalizar estas ventajas en el mercado de deuda corporativa, con un fondo que al día de hoy está domiciliado en Luxemburgo, a través de una USIT, en donde estamos trabajando para el pasaporteo español, para poder habilitar la distribución local. Y este fondo ha venido operando prácticamente desde diciembre del 2020, en donde ya tenemos poco más de tres años de track record, de historia, y el fondo compite bastante bien, se ve bastante bien respecto a los gestores que manejan una estrategia similar en Latinoamérica. Es una estrategia que está muy enfocada en explotar las bondades que tiene un Brasil, que tiene un Chile, que tiene un México o un Colombia, e incluso una Argentina, en donde los corporativos que están dentro de estos países y que podemos nosotros adquirir a través del fondo, pues brindan un atractivo de rendimiento y riesgo bastante balanceado. Hablen un poquito de peso de cartera y de TIRs y de duraciones. Sí, esa es una excelente pregunta, porque cuando nosotros entramos a este tipo de estrategia, queremos que sea una TIR que compense el riesgo, que sea una duración que te permita jugar y hacer realmente estrategia de inversión y que tenga liquidez. En términos de TIR, hablamos que esta clase de activo brinda en promedio un 7, 7,5% de TIR anual en dólares. Hablamos que en términos de cupón, juega cerca de un 6% de cupón anual en dólares y una duración cercana a un 5 años de duración, lo cual es atractivo para esas estrategias de corto plazo, porque no es una estrategia muy larga en horizonte, pero también brinda un atractivo para las estrategias de mayor horizonte, porque no es demasiado corto. La parte de la liquidez creo que es importante. Estamos hablando de un universo de inversión de más de 400 emisores, lo cual te da ya mucho poder de generar y implementar estrategias. Estamos hablando de más de 200 emisores, es decir, nombres de corporativos que juegan en esta clase de activo, lo cual te brinda una profundidad muy importante. Y te dejo un dato que creo que es bastante relevante. En términos de emisores en el mercado emergente corporativo, América Latina es el mercado con el número más grande de emisores en esta clase de activo, incluso por encima de Asia. ¿Y cuáles son los top holdings y los sectores de más peso en cartera? Sí, el tema de los sectores es importante. América Latina es una región que está muy enfocada en el sector financiero, en el sector de petróleo y gas, en el sector que esos son los sectores que nosotros tendemos a explotar más y beneficiarnos más. América Latina está cerrando mucho su brecha de financiamiento y bancarización y eso ha generado que este sector se vea muy, muy favorecido. En términos de petróleo y gas, es una región que hoy exporta prácticamente en agregado 10% de este producto al mundo, lo cual es un sector bastante atractivo en donde tenemos que estar. Por el otro lado, tenemos sectores que igualmente son buenos, pero tal vez pudieran representar algún desafío mirando hacia adelante por esa necesidad de cerrar brecha, de cambiar tecnología, de tener que invertir capital en esta nueva infraestructura. Un sector, por ejemplo, de telecomunicaciones no es nuestro principal sector ahorita, justamente por estos desafíos. Y mencionabas tú la parte también ahorita de países. Eso es importante porque nosotros vemos, y al ser una gestora, un asset manager de Latinoamérica, que gestiona Latinoamérica, desde Latinoamérica tenemos todo ese conocimiento y ventaja competitiva respecto a otros gestores que hacen la misma estrategia desde alguna otra geografía fuera de la TAM. Nosotros, por ejemplo, estamos sobreponderados Colombia, Perú, México, por todo este fenómeno de relocalización. Tenemos un Colombia que hoy cotiza como si fuera un Brasil, pero el riesgo de Colombia es más acotado que el brasileño. Tenemos una economía bastante importante y bien sólida como es la chilena, pero que cuando miramos y damos el doble clic, los spreads corporativos de estos países no son tan atractivos respecto a otros que tienen el mismo sector, el mismo negocio, pero puestos en algún otro país de la región. Entonces nosotros sí somos bastante activos porque tenemos el conocimiento de la región y de los corporativos que podemos capitalizar dentro de la estrategia inversiva. Y para explicarle a alguno de nuestros usuarios que les interesa mucho saber qué diferencial están dando, dígame, alguna posición de su fondo que sea atractiva en comparativo de tipo de interés. Claro, en comparativa respecto a otras... Europa. Europa, sí. Sí. Bueno, tenemos aquí una estrategia que es muy interesante en tres sentidos. ¿Cuáles son los factores de rendimiento de una estrategia como esta? Y son básicamente tres. Uno es el riesgo de la base, que viene dado principalmente del bono del Tesoro Americano. El segundo es el riesgo soberano, que viene dado del spread del riesgo país latinoamericano. Y el tercero es el riesgo de crédito. Cuando nosotros sumamos este riesgo o factor de rendimiento, que es el spread latinoamericano de los países y el de crédito, estamos hablando que tenemos por encima de un mercado desarrollado cercano a más de 150 puntos básicos, por encima de cualquier otra estrategia que pudiera ser catalogada como corporativa emergente, pero que pertenece a alguna otra región. O sea, un diferencial de 150 puntos básicos por encima, digamos, del benchmark emerging market. Sí, el benchmark mercado emergente o emerging market es un compilado de Europa, África, Europa emergente, África, Latinoamérica. Y ahí nosotros, o la región de América Latina, la verdad es que pinta bastante bien. Y qué bueno que haces esa pregunta, Noel, porque si vemos nosotros el rendimiento histórico que ha tenido la región desde los últimos 15 años, el país o la región, más bien la región que más ha tenido rendimiento ha sido África. Pero África es una región más gris, más concentrada, poca profundidad. Si quitamos ese ruido del rendimiento del mercado emergente, el primer contribuidor al rendimiento emergente es América Latina. Muy por encima de un Europa emergente, muy por encima de Asia incluso. Entonces, sí tenemos un diferencial bastante atractivo en rendimiento histórico. Es decir, al inversor español hay que decirle, hay que estar en Latinoamérica, ¿no? Definitivamente. Yo creo que no solamente por los aspectos macroeconómicos que comentábamos al inicio, sino también por factores coyunturales que van a favorecer a la región y en donde tenemos una clase de activo que se está viendo beneficiada, que es competitiva en términos de riesgo y rendimiento para poder ofrecer. Y para terminar, el fondo ya me ha parecido entenderle que está en Luxemburgo, en España ya está definitivo. Cuéntenos para que al que le pueda interesar invertir, ¿cómo está la situación ahora mismo? Sí, la realidad es que este es un fondo que está domiciliado en Luxemburgo desde el diciembre de 2020 con un poco más de tres años de historia a través de Nueva USIT. En términos de España, estamos trabajando justamente el pasaporteo español para poder habilitar la distribución local. Ese es básicamente el entorno en el que nos encontramos actualmente acerca del vehículo. O sea que más o menos este año ya estaría disponible, ¿no? Estamos trabajando arduamente para poder liberar y desahogar los trámites y esperamos que pronto podamos poder contar con esta solución. Muy bien, pues la emplazo para dentro de pocos meses para hablar un poquito más de Latinoamérica, de rentabilidades, de fondos de inversión y de productos invertibles allá. Pues seguramente es algo que está demandando el mercado y es verdad que las entidades españolas ofrecían estos productos, pero no había tantas entidades latinoamericanas gestionando en latinoamericana ofreciéndolo en España. Así que un placer, esperamos tenerla aquí en breve. Encantado, Manuel. Yo encantado de conversar con ustedes si será una estrategia que seguramente irá dando de qué hablar con todo este potencial que tiene la región. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Y ustedes tienen en estrategias de inversión a los mejores analistas la mejor información económica. Consultennos.